13 de noviembre de 2019 aquí vemos en el base camp parte de la corriente del glaciar en la parte posterior vemos una partecita del monte Everest estamos a 5.364 metros de altura se convirtan en el aire y está en la corriente de la corriente del fútbol se deduce expulso Gracias por ver el video.